Gracias. Rumbo a 04, ¿no? Hay que ir. Dos carreras. Joder, no se ve nada la pista, ¿eh? Dos aire. Copy. Dos a las seis de líder. Dos a las seis de líderes. Copy. Pasa alguien por encima. Cuidado, cuidado. Tengo alguien encima. Copy. Pasa alguien por encima. Pasa alguien por encima. Pasa alguien por encima. Pasa alguien por encima. Sí, sí. Sí, sí. Copí. Con el tío de antes Fugos, fugos, fugos ¿Cómo tira ahora? Cuidado, cuidado, cuidado Copy Ráfagas, ráfagas Ráfagas Muchas ráfagas Uh, me han dado, me han dado Tocado, muy tocado Sí, no veo nada, no los tengo Espera, hay antiaérea a nuestras dos Antiaérea a nuestras dos Oh, trazadoras A las doce Copy Vale, veo humo en el agua Copy Copy ¿Lo tienes? Sí, yo creo que tenemos que volver Copy Copy Sí, lo tengo yo también Afirmativo Afirmativo Cuento 11 agujeros en la cabina Afirma Afirma Pues nada, ya rumbo norte Entonces Copy Sí, afirma Afirma Vale Vale Inicio Tráfico 7, ¿me tienes? Vale Yo no veo la cabecera No sé dónde va a atrever Porque no la veo Vale Giro izquierdas A ver si la veo 34 Veo la 34 Ahora mismo Sí, voy a subir un poco ¿Vale? Pero es que como subas la pierna Ah, mira, el 0-4 Ahora lo veo Ahora lo veo Está aterrizando Lo tengo Vale Vale ¿Cómo? No puedo ahora mismo Espera Vale Vale Tierra Joder Dios mío Buf 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 No sé dónde estáis ¿Para dónde tengo que salir? No sé en el video Izquierda Joder Espera, espera Que me está Están haciendo un tronco Ahora mismo Bueno Llegué Me ha costado más encontrar Dónde estaba esto En el taxi ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Me queda clas Vamos, oigo Dos en el aire 7 carreras y iremos directos a la bocana 5 contactos 12 un poquito más altos en las nubes a las 12 12 mías a la una suya firma 7 giramos a derechas a segunda escuadrilla 2 atento el último sube tenemos trazadoras a las 9 vale, salto, salto ha chocado contra mi 109 Roger, líder 5, hemos perdido un aparato listo, listo sigue habiendo un 109 en vuelo, creo que está tocado el otro elemento, ha caído ha chocado, ha chocado conmigo no, pero está arriba, está encima de nosotros, el líder 5 sí, lo tengo, lo tengo posible alcanzarle ahí no, 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 no trepamos, nos quedamos quedamos colgados, eh confirmo bandido tenemos un contacto picando a las 11 listo 3 y 4 nuevas órdenes vayan al ciordo a comprobar y atacar a lo que hay ahí a cohete copy nos quedamos hasta que terminemos el combate con este evento copy, lo tenemos a las 9 3 de 4 situación a las 9, a las 9 está picando alguien lo tengo, lo tengo copy 3 de 4 está virando a derecha firma 2, está subiendo con él me sigue cuidado de quedarse colgado 2 tocado muy bien, destruido muy bien, muy bien sí, lo ha alcanzado buena, buena, buena buena uff, me sabe ya que hay de hecho me caigo ahora está disparando a alguien a él a la que cae 5 a ver, nos tenemos que reunir para atacar a los barcos por favor copy, copy al oeste de su posición a 4.500 metros a 4.510 copy 7 sigue creo que a 3 a la B3 cuidado de meterse en el sí, sí, sí está a sus 6 7 a la 6 de 3 vale, 7 yo no veo nada o sea que no sé dónde estoy 3 de 4 3 de 4 le seguimos copy tenemos contacto más bajo que nos cruza a las 12 pero que son pero que son no, es amigo amigo, amigo sí, abajo a las 12 a las 2 ahora sí, a las 2 debe ser líder estoy ya sobre la zona de blanco sí, afirma no te veo pero bueno vale, voy a entrar al carguero copy le tienen visual afirma afirma 2 3 y 4 bajen a por algún barco que esté a la izquierda entrando copy copy, 2 sigue al líder 7 sigue al grupo entrando al carguero copy lo tengo, lo tengo lo tengo en visual 3 entrando salgan rasante en rumbo oeste repito rasante rumbo oeste entrando le ha dado destruido negativo no, ahorita un poco algo rasante cuidado tenemos un un Niove a nuestra a la salida al fiordo copy vale, los veo los veo espera, vamos a entrar desde el otro lado un segundo giro a la izquierda oye a la derecha perdón, a la derecha perdón a la derecha bien, los tenemos ahí ¿lo ves? si bien, vamos a atacar al carguero un segundo subo el pitch 80 va a tener un poco de tracción voy a atacar al carguero que está ahora en T con respecto a nosotros oye vale allá voy ostras ese ruido ese ruido no sé qué es que lo han tocado tiene un ruido 7 salta, eh abandona el aparato vale me quedas en munición nada he fallado es fatal vuelvo a casa volvemos 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 a casa tiran mucho tiran mucho ¿volvemos? si, si bueno, ¿tiene munición? creo que si pero si quiere volver a atacar no no, pues venga volvemos a casa entonces copy, copy rumbo 2, 2, 0 no subo mucho la antiaérea que es más efectiva cuanto más sube vaya un poco rasa ¿me tienen visual? voy a mirarlo ahora mismo no estoy perdiendo sangre vale rumbo 2, 2, 0 por si nos perdemos vale hay una columna de humo en una isla ahora alguien se ha tenido que estrellar ¿lo tiene? estoy intentando virar pero no me obedece demasiado ¿oido el mío? copy si tengo árboles a mis tres costa, costa tengo costa joder por fin costa, costa menos malo bien, ahora a ver dónde estamos ahí se va a intentar ay, sí a lo mejor tengo el cabello espera, espera porque esta costa no es muy recta es muy recta empieza y a ver uff creo que es fácil como tiene forma la cabeza esta curva sí, sí pero voy a tirar hacia el norte voy a ir hacia el norte hay un río si te pasas hacia el río hay un río vale voy a seguir la costa hacia el norte espera que estoy llegando a algo completamente recta dirección no, yo estoy ahora ya la costa no es recta ahora ahora me está haciendo entradas y salidas hacia el norte vale, yo estoy yendo hacia el norte yo creo que nos fuimos muy al sur sí correcto venga, pues vamos siguiendo la costa vale, espera creo que veo ah, veo un un bokeh tengo un bokeh en una entrada yo creo que estamos al sur de Peterhead ah, mira pero espera, espera hay tres barcos hundidos estos eran los de ah, no cuatro cuatro barcos hundidos esto era lo de entrenamiento cuando fuimos a lanzar los cohetes ¿te acuerdas? como en una ensanada pero estaban al sur o al norte eso es importantísimo estaban Regu, mira llegas a la costa estaban espera, espera un río un río tengo un río ah, sí, sí estaban al sur ya está, ya está nos habíamos ido muchísimo al sur menos mal si no he llegado a ver los árboles ni de coña nos salimos del mapa uf, uf, uf que va, que va menos mal que vi los árboles sí, sí sigue al norte que estaba bien mira, ya tengo Peterhead tengo Peterhead ya vale, ya tengo la pista pues a lo mejor te da tiempo a mirarlo si te coges a la altura a ver, voy a ver si me da tiempo vale no hay nadie aterrizando ahora, ¿no? negativo vale, voy a intentar aterrizar entonces ¿ya ha llegado entonces al aeropuerto? afirma ya lo tengo ahora otra cosa va a ser ver la cabeza derecha, esas cosas pero, mira, veo luces mira, veo luces ah, ¿qué ha llegado un pueblo? la cabeza al final está de rojo eh, acordaros vale ah, sí vale, ya la tengo ya la tengo ya la tengo venga, yo voy a intentar ya aterrizar, ¿eh? ah, sí veo las luces rojas tengo las rojas pero eso es el final de la pista, ¿eh? sí, sí, sí afirma, la tengo me acuerdo, me acuerdo vale, bordeo ah, muy bien ya lo tengo esquira, giro izquierdas y voy a aterrizar corta final voy a girar voy a girar más brusco que he pegado fatal, fatal a ver si no se me cae este se cae el jodido pronto voy a guardar si, si no sería mala idea eso tierra no, 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 ya toqué ya toqué tierra ¿dónde estaba el avión? ah, ya no me acuerdo esto ¿dónde se dejaba el avión? el avión pero la tengo aquí apuntado ¿a la izquierda o la derecha después de haber aterrizado? vale, veo a alguien aterrizándose voy yo afirma vale, copia tres en tierra buena, buena, buena buena, buena buena Bueno, paro. Chocs. ¿Para motores? Lo voy a hacer una vuelta. Dejo luces puestas para ver si me ven, ¿vale? Yo no te veo. Y vamos a ver, cuando aterrizaste... Sí, estamos muy cerca, ¿eh? ¿Tienes el final de la pista? Sí, sí, estoy delante de las hogueras rojas. Vale. Ah, pues justo, justo. Ya me tienes que ver. Mira, estás rodando. Te veo rodando, ¿verdad? Sí. Mira, mira a tus 9. No, 9 no, a las 10. 9, 10. ¿Nos tienes? Estás pasando por la última hoguera, ahora. Sí, pero... Sí, sí, a las 9 nos tienes, a las 9. Ah, vale, vale, sí, ya os veo. Gracias, Dios mío, ya os veo. Gracias, Dios mío, ya os veo. Gracias, Dios mío, ya os veo. 2, accediendo a cabecera. 2, accediendo a cabecera. Ya está, lo del viento a tope, ¿eh? Mira, 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 se mueve. ¿Qué pasa? ¿No? Ah, pues se mueve y todo, ¿qué pasa? Está súper bien hecha. Joder, pues está justo... Dos, aire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Vale Uh, anti-aería Anti-aería pesada Ya Han tocado al líder el motor derecho Motor derecho echando humo Copy 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 Los tengo Si estoy en el este de ellos ahora En el este de los buques Voy a entrar al carguero Desde el norte Copy 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 Vale Voy a atacar Afirma Voy a atacar Ataco al carguero Copy 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 Lanzadas Las alares No veo explosión Explosiones 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 En el carguero En el carguero Afirma Sombrador Atacando de nuevo Vale Se está hundiendo el carguero Se hunde El carguero se está hundiendo Voy a por el segundo Voy a por el segundo cargar Copy Mierda Voy mal Tengo que girar hacia la derecha Y me abro la izquierda ¿Vale? Corrigiendo rumbo Lanzadas Mierda Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Buena 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 Eso. Gracias.